Saludos niños, saludos papás Vamos a trabajar para el cuarto grado de primaria La ficha número 4 Primero vamos a completar las partes de una ventana Esto ya hemos hecho anteriormente, en los años anteriores Entonces tú sabes que estos botones se llaman los botones de control Entonces estos son los botones de control ¿Sí? Botones Botones de control Sabemos que esta barra está arriba donde está el título Donde está el título La barra donde está el título se llama Barra de ti Y los botones de control Barra de ti Estos de acá ¿Cómo se llaman? Sí Estos de acá son fichas Estos de acá se llaman fichas Estos de acá se llaman fichas Correcto Fichas Acá en este espacio donde trabajo Está área donde trabajo Exacto Se llama área Área de trabajo Muy bien Este es el botón que me permite iniciar programa Busco para iniciar los programas ¿Cómo se llamará? Exactamente Exactamente Es un botón Es el botón de list Y por último acá tenemos esta barra Donde está todas las tareas que tengo pendiente Trabajando Como un equipo Los programas que están pendientes Entonces será una barra ¿Vale? Tare ¿Sí? Y ya lo llenamos Ahora dice vamos a trabajar Con el programa Meca Meca Vamos a trabajar Letra escudiza Y lluvia de letra Esos dos juegos En el programa Meca Y vamos a hacer tres intentos De cada uno ¿Correcto? Tres intentos de letra escudiza Y tres intentos de lluvia de letra Si quieres hacer más No hay problema Pero mínimo tres intentos Entonces Vamos a abrir el programa Simplemente hacerle doble clic Y aquí cuando aparece este mensaje Nosotros le ponemos ejecutar Para que el programa se ejecute ¿Listo? Una vez que ha cargado Termina de cargar Dice la práctica Que vamos a trabajar Primero letra escudiza Buscamos ¿Dónde está letra escudiza? ¡Correcto! Aquí está letra escudiza Vamos a trabajar en el nivel novato ¿Sí? Y le damos comenzar Para el novato Con todas las letras Comenzar Listo Entonces Aparece la letra Y presiono la letra Aparece la letra Presiono la letra Aparece la letra Aparece la O Busco la O en el teclado Y la presiono La Q Busco la O en el teclado Y la presiono La C Presiono Presiono La E Busco en el teclado Y presiono la teclada La E Busco en el teclado Y presiono ¿Qué pasa si no encuentro la letra? Se pasa y me aparece un punto negativo Mira la G Ahora la P La encontré La Q Esta vez Entonces tengo que estar atento A que no se me pase Una vez que he trabajado Las letras Pongo Terminal partida Y ¿Qué va a pasar acá? Tengo que copiar Intento O Puntos positivos ¿Cuántos puntos positivos tengo? 11 Positivos entonces 11 Puntos negativos 4 4 En total ¿Cuántos puntos he hecho? 7 Lo pongo 7 Y así hago mi intento 2 Y después hago mi intento 3 Una vez que he terminado Cierro Y se va a cerrar el programa Entonces voy a Ahora Otra vez abrirme el canel Ejecutar Ejecutar Como les dije otra vez acá Esperamos a que cargue Y Ahora tenemos que Trabajar La lluvia de letras La lluvia de letras Busco ¿Dónde dice lluvia de letras? Así es Lluvia de letras Entonces Entonces acá Vamos a trabajar Con tres letras Bien Vamos a programar Tres letras Con todas las letras Vamos a poner acá Usar palabras reales ¿Si? Usar palabras reales Tres letras Tres letras Tres letras ¿Si? Usar palabras reales Tres letras Comenzar Y van a empezar a caer las letras Por ejemplo La palabra Que Y desaparece Hay otra que Hay otra que Hay otra que Hay un por Los Las De Otra vez que Y si ¿Qué pasa profesor? Si no encuentro No puedo escribirlo Entonces Mira Que es lo que va a pasar Yo dejo que caiga Cae la letra Al agua Y el agua crece Cae la letra Al agua Ya se me están pasando Las letras No estoy presionando Porque no encuentro Las palabras Y va subiendo el agua Hasta que me ahogue ¿Ya? Entonces Los Que Y he llegado a diez Ahí lo paso Entonces Ahí escribo yo Intento uno Uno Grupos escritos Debo haber llegado A los diez ¿Si? Número de grupos escritos Y debo haber llegado A los diez Y uno de los grupos perdidos Ah Esos que no pude escribir Coloco He llegado a los diez grupos Y cuantos he perdido En los últimos intentos Y así hago Dos intentos Y tres intentos ¿Correcto? Eso es todo Por hoy Por hoy Sigue trabajando Trabajando con la Conciencia Y Cuídate Y No No Y No 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 Poder.